Cinco monitos saltan en la cama, uno cayó y golpeó su cabeza. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama. Cuatro monitos saltan en la cama, uno cayó y golpeó su cabeza. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama. Tres monitos saltan en la cama, uno cayó y golpeó su cabeza. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama. Dos monitos saltan en la cama, uno cayó y golpeó su cabeza. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama. Una monita salta en la cama, ella cayó y golpeó su cabeza. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama. Mamá llamó al doctor le dijo, no más monitos saltand en la cama, uno cayó y golpeó su cabeza. Mamá llamó al doctor le dijo, no más monitos saltand en la cama. Mamá llamó al doctor le dijo, no más monitos saltand en la cama. Gracias.